La novena ronda Le toca el turno a los gigantes del Cibao La novena ronda a los gigantes del Cibao La abren seleccionando el lanzador derecho Joan Domínguez De los Medias Blancas de Chicago Marcado con el número 36 Y está presente Joan Domínguez Así que ahí va a recibir su camiseta Este joven lanzador Joan Domínguez 23 años de edad Y es aquí, es capitaneño Ahora será de los Cibao, los gigantes Así que Joan Domínguez En estos momentos Está ahí saludando A los ejecutivos de su nuevo equipo Los gigantes del Cibao Juan Mercado ahora le va a colocar La gorra y también la chaqueta De los gigantes Así que ahí está el nuevo gigante del Cibao Joan Domínguez Recibiendo su gorra Y su camiseta Oye, me le queda bien la chaqueta al muchacho Y ahí está Vamos entonces a continuar Ahí está, es así le sirvió Ahí está Seguimos entonces con la novena ronda El turno de las Águilas Ibaeñas Las Águilas Ibaeñas Seguimos con los toros del este Presionamos El número uno Pablo Abreo A fin Pablo Abreo Jardinero que pertenece a los Cerveceros de Milwaukee Y Pablo es uno de los prospectos El número dieciocho Suscarry Report dice que tiene poder Velocidad Y brazo Y defensa promedio El termino limitado por lesiones Pero ha sido un prospecto interesante A nivel de la liga del medio oeste No pudo batear este año para promedio Pero las lesiones limitan a cualquiera Así que si estará sano Pablo Abreo podría ser un jugador importante Para ese conjunto de los toros Vamos entonces a avanzar Seguimos con los leones del escogido Los leones del escogido con el número veinticinco Seleccionan al infiel de Jason Coca Bueno Jason Coca Estaba ahí un poquito nervioso Cuando es que me van a elegir Y ya Coca entonces va rumbo a vestir la camiseta De los leones del escogido Jason de los cerveceros de Milwaukee Nativo de Monte Plata 20 años de edad para este infielder Y los leones siguen con la tendencia De colocar jugadores del cuadro Ahí recibe entonces Su chaqueta y su gorra De manos del gerente José Gómez Ya José Gómez Se encargó de colocar la chaqueta Y la gorra Vamos a continuar Estamos en la novena ronda Y le toca el turno A los tígres del Liceo Los tígres del Liceo Seleccionan al número ciento veinticinco Lanzador derecho José Alberto Rivera De los astros de Houston José Alberto Rivera Derecho de los astros de Houston 22 años de edad Nativo de San Cristóbal Y esto siempre Recluta buenos brazos Y tiene un buen sistema De finca a nivel de ligas menores Y es un brazo Que lanzó a nivel de clase A En esta temporada José Rivera Vamos a completar La novena ronda Con las estrellas orientales Las estrellas Béisbol club Escogen con el número ciento diecinueve Wilbert Pérez Lanzador derecho De Chicago White Sox Y de inmediato La larga vía A escuchar La familia de Wilbert Y sus amigos La selección Por parte de las estrellas orientales Lanzador derecho Oye los media blancas Tienen varios lanzadores derechos Han sido seleccionados En este draft Tuvo récord de cuatro y uno Con buena efectividad De dos puntos ochenta y tres Desde temprano Vimos que llegaron Varios jugadores De esta organización Varios jugadores De esta organización De esta organización Varios jugadores Gracias.